Bienvenidos, esto se llama Co-Co-Co-Co-Co-Co-Co Y como ya es una tradición de 5 años, te decimos lo bueno, lo malo y lo raro de las películas que llegan a cartelar este fin de semana Este viernes 14 de octubre se estrena Inferno Inferno es la culminación de la trilogía basada en los libros de Dan Brown Y narra de nueva cuenta otra aventura del señor Robert Langdon Que va a tener que descubrir la verdad detrás de una serie de pistas Para quien no haya visto Ángeles y Demonios o El Código Da Vinci Tom Hanks interpreta a un cuate super cañón super coco muy listo, muy culto Y que lo buscan para descifrar algunos códices, para resolver acertijos, anagramas Para descubrir la verdad y destaparla sin importar a quien se lleven entre las patas En esta ocasión Robert Langdon de repente aparece como en un hospital Y ha perdido la memoria y no sabe que está pasando Entonces poco a poco va a tener que seguir una serie de pistas para llegar a la verdad Está involucrado aquí un fanatismo y una lógica en la que dice Que la población mundial cada vez se multiplica más y más y más y más Y nos estamos prácticamente matando entre nosotros Consumiendo todos los recursos naturales La única salvación para la raza humana es la extinción Por lo menos la mitad de ella Es un rompecabezas que Tom Hanks tendrá que armar Para saber si está del lado correcto y hacer lo que tenga que hacer Para evitar una catástrofe mundial Lo bueno, este tipo de películas siempre te da unas lecciones bien padres de historia Y de algunas cositas que de repente nosotros ignoramos Y decimos, ah que padre, que interesante está eso Y hasta te intriga y dices, uy quiero investigar más, quiero leerlo Quien haya leído este libro saben que después del éxito que tuvieron Las otras dos adaptaciones de novela a la pantalla grande Esta todavía fue pensada mucho más para que se adaptara al séptimo arte Entonces eso hace que el ritmo comience muy bien Y vaya subiendo cada vez más, 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 más Es una peli vertiginosa que va aumentando la acción y los giros de tuerca Y nunca se cae A pesar de que son temas de repente como este, más clavado Pues nunca la sientes del todo pesada Una de las preguntas que siempre hacen Tengo que haber visto las otras dos partes para entenderla esta No, esta por sí sola puede vivir Lo malo, comparada con las otras dos películas Como que a mí me quedó de ver un poquillo la parte antagónica La vez pasada los personajes de Paul Bettany y de Ewan McGregor Estuvieron brutales, muy chidos Aquí es un poquito diferente, ¿no? Porque no te queda claro y es parte del chiste Que tú vayas sacando conclusiones de quién es el bueno, quién es el malo De qué lado está quién Pero al final del día esos dos personajes eran muy buenos Y aquí como que le faltó Sale Felicity Jones por ahí Sale este cuate de origen hindú Que fue muy famoso en Bollywood Y después lo vimos en todas las partes en Hollywood Sale Ben Foster también Pero me hizo falta una figura mucho más potente Para que yo dijera ¡Ay, cabrón! Lo raro, esta es una película como de espías Pero el protagonista no es un experto en artes marciales Mucho menos en armas Hay muchísima intriga, persecución, conclusiones Todo el mundo está tratando de rastrear a Robert Langdon Al protagonista A pesar de no ser un héroe de acción Pues la película te brinda toda esa cosita Que necesitas para sentirte emocionado Y que tengas así al filo de la butaca Y otra cosa rara es que se saltaron uno de los libros O sea, en realidad son cuatro Como se los dije, está Ángeles y Demonios Código Da Vinci Y digamos que el cuarto es inferno Pero el símbolo perdido es el tercer libro que escribieron Yo creo que yéndose a esta fórmula como de una apuesta segura Es como mucho más cinematográfico el relato que nos pueden hacer Platicé con el protagonista y el director de esta película Allá en Singapur Y esto es parte de lo que me dijeron ¿Quieres ver el close up completo con la plática que tuvimos? Super interesante, Tom Hanks tipazo Es de las personas más chidas que he entrevistado en mi vida No solamente por la trayectoria que tiene Sino por la calidad de persona que es el tipo Ya está disponible desde el fin de semana Subimos el video para todos ustedes Y antes de irnos como vieron Esta película está dirigido como un público mucho más adulto Pero tenemos algunos regalos para los pequeñines Para los peliquines de casa Nos mandan estas películas de las tortugas ninja Y es como una versión así como más chavita de las tortugas ninja Que van y tienen una interacción con los T-Rex Y con los dinosaurios y demás Bueno, cosas que les encantan a los niños Las cuatro tortugas ninja Los cuatro hermanos Junto con una época prehistórica Entonces es una buena combinación Yo creo que les va a gustar a más de uno de los chavitos Que me estén viendo O que si tú tienes sobrinos, primos, etcétera, etcétera Pues llévate una de estas A través de la trivia que vamos a poner en el Facebook oficial De esto es combo Vámonos que aquí espantan Yo soy Alex Montiel Pásenla Chido Suscríbanse y comenten Dime si se te antojó o no Y si tú ya la viste Qué es lo que más te latió Y qué es lo que más te reventó Pásenla Chido Nos vemos en el cine Bye Bienvenidos gente de combo A la reseña de Masterminds O Mentes Maestras Una película protagonizada por Zach Galafnakis Kristen Wiig Owen Wilson Y Jason Sudeckis Basada en hechos reales My name is David Gaia I always felt I was destined